Uh, ¿qué hago? Que estoy grabando quieta que la hoja que tiene así. No, 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 esta es una foto. No, 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 no. Es un poquito largo, ni mi mulato ni mi bolsa. Sí, sí, un poquito. Ay, eso me ha vuelto a más. ¡Qué glamuroso! ¡Ay, la pijito! ¿La va a poner en pijao? Se va a poner en pijao. Por eso yo se lo pido a Amelia, porque me buscan siempre un pijito. ¿Qué insinuas? ¿Que las demás somos un poco toscas? No, pero... ¡Puro toscas!